¿Quién te dijo que no te quiero? Que me andan viendo como tu amor Y yo te digo, te están mintiendo Si no pretenden dar de dolor ¿Quién te dijo que no te quiero? Que estás viviendo en mi corazón Si yo te quiero, no saben más No sabe el mundo, no sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti ¿Quién te dijo que no te quieres? Que me andan viendo como tu amor Y yo te digo, te están mintiendo Solo pretenden dar de dolor Si yo te quiero, no saben todos No sabe el mundo, no sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que envidia la suerte de verte feliz Que envidia la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente